¡Arriba! ¡Eso! ¡Y arranca el show! ¡Muy bien la banda! ¡Muy bien! ¡Bienvenidos! Aquí estamos, felices, contentos de estar en la pantalla de Telefe. Todavía seguimos al aire. No. No cantes victoria, me dijeron recién por el abrigo. No levanté la perdiz. Bueno, hoy con nosotros Marita Ballesteros, diosa. Mirá lo que es esa mujer. Divina, simpática, además de ser una gran actriz. Y recién cuando la saludé, un perfume. Ahora lo voy a decir cuando la vuelva a ver en segundos. Bueno, Inglaterra, un hombre que lleva 36 años de casado, decidió empezar una relación paralela con una muñeca. Con una muñeca inflable. Dice que es su novia y al mismo tiempo no está siendo infiel. La mujer pidió igualdad de condiciones. Ya se está bajando varios muñecos. Hijo, esto es igual para los dos. Bueno, en Dakota del Sur, y esto es un asco. Y no sé por qué lo estoy contando. Pero un creyente enojado, con el cura. No lo quiso escuchar el cura. Y entonces, ¿qué hizo este creyente? Mirá, mirá esa cara. Se masturbó en el agua bendita. No. A modo de venganza. Pasó de ser agua bendita a agua vendeta. Pero, qué desagradable. Se anunció que en septiembre, durante el Fashion Week de New York, se realizará un festival dedicado a la calvicie llamado Bald Fest. La seguridad será muy estricta. No se va a poder entrar sin entradas. Tenés que corroborar la calvicie. Nuestra invitada es una grandísima actriz. Parte del primero de nosotros. Este éxito que está al aire por Telefe. Fue conocida como la Mujer Maravilla Argentina. Así arrancó. Aunque a este programa no lo salva ni un superhéroe. Con nosotros, con ustedes, en nuestra tarde, Marita Ballesteros. ¡Bienvenida! Linda. Claro, qué perfume tener. Qué diosa. Venga por acá, Marita. Bueno. Aparte, radiante. Se la ve bien. ¡Wow! Pero sí, bienvenida. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Por favor. Qué lindo, qué lujo. Ay, esa música que me la tiraron por la cabeza. Bueno, tantas cosas está haciendo. La vemos aquí en este éxito de Telefe, que es el primero de nosotros. Pero está haciendo dos obras de teatro, a falta de una. Dos. Exacto. Y una es Julio César, Shakespeare, Moria Kazan. Ella es Marco Antonio. Terrible puesta. Muscari es el creador de esto. No, y la idea de Muscari de hacer que los papeles de hombres los hagan las mujeres y lo de las mujeres los hagan los hombres. Entonces, eso me parece una idea fabulosa. Y no disfrazados de hombres, sino como mujeres. Impresionante. Impresionante. Y además, Muscari, al estilo de él, agregó muchas cosas de comicidad que Julio Shakespeare real no tiene, a pesar de que hay unas arengas políticas y la letra no es nada coloquial y no es nada fácil de hacer. Eso, te digo, siempre me causa mucha admiración en los actores. ¿Cómo se acuerdan esas cosas, esas letras, esos...? Sí, bueno, yo soy una persona que no tengo demasiada memoria y repito como un loro. O sea, que si vos repetís, estudio como loca. A mí me dan el libro y lo primero que hago es estudiar. Así lo repetís, lo repetís. Lo repito, lo repito, lo repito hasta que me queda. Pero además porque creo que la letra tiene una vibración. Entonces, eso mismo, si vos lo repetís muchas veces y se va introduciendo en tu cuerpo, te va llevando de alguna manera entre lo que te dice el director y vos al personaje. A veces te sale mejor, a veces te sale peor. ¿Cómo está Moria como Julio César? Es lo más. Moria es lo más. El primero, me encanta cómo está como actriz, como, bueno, sí, como Julio César, pero como actor, actor, pero es actriz. Claro. Yo no lio yo misma. Y después es una excelente compañera y una cosa que me encanta es el ánimo que tiene. Siempre está contenta. Arriba, buen humor. Yo estoy esperando salir y están los compañeros actuando y ya se está riendo de lo que hacen los compañeros que ya lo vio 240.000 veces. Y es una persona muy relajada que va feliz a trabajar. Y eso yo lo admiro muchísimo y tiene una energía. Ella y Muscari, no entiendo, donde sacan esa energía. Bueno, y tengo varias cosas, pero voy a arrancar con esto que me gusta mucho que es el ratifica o rectifica. Son frases propias suyas a lo largo de la historia. Reciente, podría decir. Y puede ratificarlas o rectificarlas porque a lo mejor cambió de opinión. Totalmente. ¿Por qué no? Voy con la primera. Esta me encantó. Jovencita ella. Yo le decía a Jorge Porcel que no podía ser actriz porque era gorda. ¿Qué? A buen puerto fuiste a parar, pobre Jorge. Lo liquidaste. Lo peor que no me daba cuenta. Si me hubiera dado cuenta, yo trabajaba en Austral, para mí en ese momento... Líneas aéreas. Austral, líneas aéreas. Sí, líneas aéreas en Aeroparque. Llevaba a los pasajeros hasta el avión. Y no sé si era tan gordita. Lo que pasa es que cuando vos sos joven y sos insegura, todo lo ves mal. Y entonces cuando Jorge Porcel me decía, vos tenés que ser actriz, yo le decía, no porque soy gorda. Y no me daba cuenta que se lo decía a Jorge Porcel que era gordo. Nada. Tipo un actor con una figura. Y no te ponía ninguna cara de comisión. No, no sé. Vos sos gorda y yo entonces... Nada, no me decía nada porque hombre. Bueno, increíble. Pero aparte esa autopercepción divina ella, qué gorda. Bueno, nunca quise ser madre. Por eso me considero una moderna de mi época. Porque había como un mandato. Ahora por ahí está cambiando, pero históricamente es el mandato de que la mujer tiene que casarse y ser madre. Y ser madre. Así que no, la verdad que yo nunca tuve interés y recién estaba contando a una chica atrás que no sé si es verdad. Una vez me tiraron un péndulo que no sé si es verdad lo que me dijeron pero me dijeron que en otra reencarnación había sido madre de campo de 12 hijos. Entonces... Hasta ahí. Imaginate. En esta... En esta ni uno quiero. No te lavo un plato. No. No te hago nada y no quería hijos. O sea que podría haber sido cierto eso que me dijeron. A mí hace... ¿Cuánto fue? Cinco años. Me tiraron un péndulo. Cinco puntos acá. Increíble. Mala leche. Me lo tiraron justo. Bueno, voy a mostrar algo que realmente me impactó porque estamos hablando de una actriz espectacular capaz de hacer por ejemplo escenas como esta. Ella la mamá, Carla Peterson la hija. Esto... Frijolito era. ¿Cómo se llamaba esta? Frijolito. Frijolito tenía otro nombre pero... No, no. La novela se llamaba Frijolito. El protagonista era un chico que tenía seis años. Chiquilín. Pero había que hablar en neutro. Por supuesto. Y no es nada fácil hablar en neutro. No es nada fácil hablar en neutro. Y además mala ella y la otra. Dos malas. Míralas. Quiero que se muera. ¡Quiero que se muera! Somos dos. Mira esto. A mí me hace gracia. Esta noche Margarita va a reventar. El corazón saltará en pedazos y morirá en la sala de operaciones. ¿Cómo sabes que la van a operar? Me lo dijo Francisco. Ahí está. Sin darse cuenta me dio el dato para que muera esta misma noche. La ceces. ¿Quieres que se muera? La ceces. ¿Quieres que se muera? ¿Sí? Pínchala. Ten esto. Es cómico. Clava la cecita. Clava a esta maldita. Con fuerza. No. Clávala con fuerza. Genial. Y aparte ¿cómo le metían a las ceces? No, no, no. Para esto yo lo hacía pésimo. A mí me... No, muy bien lo hiciste. Las profesoras me retaban todo el día porque no me salía. Yo lo hacía mal hasta que después empecé a actuar y no me hablaron más. Somos dos. Pero además nos daban de comer que no sabés. A lo bestia. Un día vemos una escena con Carla y dijimos pero engordamos 10 kilos. Se comía bien ahí. Todo el tiempo. ¿Cómo cambió la tele? ¿Cómo cambió la tele? Acá nada. Nada de nada. Vamos a ver. Increíble. Bueno, es muy difícil poder hablar. Vos lo hacías muy bien. Esta escena, la verdad, te reías mucho acá pero está muy bien hecha. Es difícil y trajimos, mirá vos, trajimos un muchacho que es profesor de neutro. No solo neutro, te puede hacer cualquier acento. ¿Qué pasa el profe? Ahí lo tenés al profesor. Impresionante. Mirá lo que es el profe. ¿Qué tiene las manitos, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pensé que era de... era tecladista. ¿Entra así, John? No, no, no. Bueno. ¿O toca bien el piano o es un dinosaurio rex? Es que en realidad no me dio la voz. Yo soy coach vocal. ¿Quién dijo eso? Un momento. Fui yo, fui yo. Fui yo mismo. No, impresionante. Es el hombre de las mil voces. Por ejemplo, tiene las banderas allí. Yo intuyo, siento que es para que nosotros le pidamos los acentos. Por ejemplo, Bolivia. Bolivia. ¿Cómo estás, Marita? Hablo con altura porque soy de La Paz. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. ¿Quién es que siga? Mi actriz favorita argentina, ¿sabes quién es? ¿Quién es? La Coca. Fuerte el aplauso. Coca-Sara y Coca-Sara. Mirá vos. Muchas gracias. Mirá vos. Muchas gracias. Chile. Chile. Ya estamos con la varita ballestero catribo. La varita ballestero que la vio en la primera vez 8. Y me encanta. Muy bien. Me encanta. Me encanta mucho. Un beso grande a Flor Viña. Porque yo sí vivía. Sí, muy bien. Colombia. Colombia, Colombia, Colombia. Hago también el acento colombiano que me debería dar un Medellín. Digo, un Medellón. Fuerte el aplauso. Gracias. Gracias. Vos fijate, Marita, lo talentoso que es este hombre que hace los acentos y además con una gracia. Es interesante. Es increíble. Tenés la bandera de Uruguay. Sí, tengo la bandera de Uruguay porque mi actor favorito argentino es Víctor Hugo. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Y así podríamos estar horas, ¿eh? De eso, Milander, realmente. No, yo creo que hasta acá. Pero qué difícil es hablar neutro. Usted, además de los acentos, el neutro es complicado. ¿Qué me podría decir? El neutro es muy complicado. Pero lo más difícil es ser un hijo en Paraguay. Porque en Paraguay los hijos son muy obedientes. Porque siempre dicen ¡Chipa! Gracias. Gracias. Capo, la verdad. A mí me ha gustado. Yo primero, primero es... Disculpa, Marita. Disculpa, porque la verdad nos agarramos de frijolito y trajimos a este que es una roveja. No sé. Bueno, ¿qué va a ser? Y recién decíamos en la presentación la Mujer Maravilla Argentina. Porque la señora Marita Ballesteros ganó un concurso. ¿Cómo fue? ¿De la Mujer Maravilla? Era un concurso... Mirá lo que era Marita. Era un concurso que sea Canal 13 y Radiolandia de hoy. Y Radiolandia. A mí me sacaron una foto donde yo me... Nada más que la cara y después vi los premios que era un viaje a Estados Unidos, ropa de bueno de todo. Bien. Y inclusive una obra de teatro, no sé qué. Y lo hice. Y lo gané. Pero yo tenía 28 y las chicas 18. O sea, que era Miss Pame. No. No, mi amor. Una misa en los 28. La experiencia. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿La chiquilina de 18? No, la mujer de 28. No, buena, buena. Pero era grande. Y ahí, perdón, ahí a los 28 es donde se abre tu carrera artística. Claro, porque ahí hice una obra en el teatro y ahí empecé a estudiar. Ahí se abre, digamos, mi vocación por ser actriz porque antes no había pensado para nada ser actriz. ¿Y qué fue lo primero que vino como actriz ya? ¿Teatro, televisión? Televisión, porque gané un concurso que se llamaba... ¿Cómo estás con los concursos? Sí, todo era concurso que se llamaba Aprender a Vivir y ahí salió Luis Luque, Gustavo Garzón, Héctor Calori, Aldo Pastur, bueno, miles. Muy buenos y talentosos todos. Y ahí arrancó, ¿ya no paraste más? Sí, ya éramos todos estudiantes de teatro. O sea que ahí no paré más. Tuve continuidad. Qué bueno. No grandes cosas, pero continuidad. Bien. Bueno, mirá, mirá, más tapas de revista. Ay, qué chulo. Bueno, eso cuando había salido Mujer Maravilla. Mujer Maravilla, qué lindo. Mujer Maravilla. Bueno, y esto me dio un poco de temor. ¿Qué pasó? Esto me infunde miedo porque tiene poderes. ¿Qué? Sí. Puede, no sé si ustedes, la telequinesis. De repente ella dice voy a mover la taza solamente con la mente y mueve la taza. Como Carrie. Esto viene, ella era muy chiquita con su hermana, mirando, que estaban en la calle. ¿Dónde estaban? Estábamos en la calle en un bar esperando a nuestros padres en Mar del Plata. ¿Y qué pasó, Marita? Y entonces había unos obreros en un andamio. Claro. De repente hacemos así el andamio y se caen los obreros. Yo dije por ahí se pueden caer. Pero viste casi me muero porque el andamio estaba agarrado perfecto y Marita dijo se pueden caer. ¡Pah! Se cayó. No se hicieron nada. Bueno, por eso es algo espantoso. Esperemos que no. ¿Anticipaste? Igual ya no sé porque pasaron tantos años que fueron, no sé, no te puedo decir. Eso fue una cosa muy fea. Muy fea. Pero vos fijaste el poder de la mente. Sí. Porque vos pensaste que el tipo se caía y se cayó. Sí, sí, puedo tener poder en la mente. Es un sexto sentido. que no está el zorro porque así como haces caer por ahí podrías hacer levantar algo también, ¿no? El zorro que está tan desesperado. Algo de la escenografía. Saquemos el objeto zorro que no está. Algo de la escenografía. Si yo te pido que vos te mentalices y muevas algo. Sí. A ver. ¿Puedo elegir? Sí, claro. Botellas. Andá, tenena. No me va a caer a mi marido. No voy a mover. Objetos muevo, no personas. Objetos, a ver. Bueno, espera, voy a mirar. Déjame concentrar. Silencio. Silencio. ¡Fuah! ¡Ay! ¡No! No, 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 no. No me lo digas. ¿Me estás cargando? Marita, ¿tenés algo contra mí? Es la primera vez que lo digo en cámara, ¿eh? Nunca dije confesé esto. Nunca. Jamás, Germán, confesé esto. Nunca. Pero yo te estoy haciendo una joda y de repente nos comemos esto. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Por eso soy maravilla. Tachá la pregunta de experiencia paranormal. Ya sabemos que ella es paranormal. Ya sabemos que la tengo. Marita, ¿pero tenías algo contra mí que me tiraste la botella encima? Para nada, mi amor. No quise con vos. Simplemente que al salir el fa, salió con ese... Hacelo de nuevo, pero en do. No puedes regular la fuerza. No, mentira. Te lo hago en do. Te lo hago en do. Te lo hago en do. Sí. Pará. Tené cuidado. Pará. Me dio miedo. Voy a elegir otra vez la botella porque me gusta porque son brillosas. Son lindas las botellas. Bueno. Y te lo voy a hacer en do. A ver. Y claro, son do botellas. Exacto, nene. Me muero. ¡No! ¡La concha de la lora! Aparte son pesadas. ¿Por qué se que me de acá? Escuchá el ruido. No, no. No lo quise decir nunca en cámara. Nunca quise decirlo y vengo acá a decir esto. La gente se va a asustar. Que no te hagan la mirada. Además del chico que entra y sale permanentemente. Eso también es bastante fuerte. Pero bueno. Vamos a salir de esta situación para hablar bien de ella. Esto no quiere decir que hablemos mal. Tiene poderes. Es algo fantástico. Pero tiene muchos actores y actrices que la quieren, que la respetan, que la tienen como una mujer. Además de gran compañera y gran actriz, una persona que une, que genera buenos espacios de la urbe, de trabajo. Y uno es Luciano Cáceres. Lo amo. Lo amo. Bueno, él dice que vos, que él es tu preferido. No sé si será así. Y bueno, me llama el día de la madre. Mi amor. Entonces, escuchame. Hay una acusación acá. Por favor, Cáceres, dale con todo. Hola. Bueno, desde Catamarca acá con la gira de Desnudos. Primero felicitarlos por el programa y después decirles que tienen una invitada de lujo. Una mujer maravilla con todas las letras. Marita, te mando un beso. Aquí va la anécdota. Una de tantas que tenemos juntas. Obra que dirijo con ella y con la presencia de Fer Sansibieri que es un actor de talla pequeña y le aviso a Marita, le pido por favor, como ella está en directa y demás, que bueno, son todos iguales. Y lo primero que hizo cuando lo vio fue decirle ¡Ay, qué chiquitito que sos! Esas manitas, esas patitas. Bueno, eso es Marita. Todo corazón, todo amor y a todos nos adopta como hijos. Pero yo soy el preferido. Ahí está. Totalmente. Beso, te quiero Marita. Lo adoro. Lucianito es lo más. Lucianito es un director, es un actor extraordinario. ¿Y el actor de Talla Baja se lo tomó bien que le digas eso? No sé, pobrecita, no habrá dicho nada. No sé si se lo tomó bien. Marita, por favor. Justo me había avisado, mirá lo que hice. Dios mío. Dios mío. Bueno, Marita Ballesteros que es una divina total, también acá, lo lamento, hay un carpetazo para vos. ¿Qué pasa el común? Me parece injusto, Germán, esto que estás haciendo. Horrible, Marita. Me da pena. Información súper confidencial. Él cobra un bolo y tiene que entrar. Por eso el carpetazo. ¿Cómo le va? Germán, Germán, no sabes lo rica que es la milanesa de pollo que hago. ¿Sí? Es suprema. Ah. A mí me encantan esos chiquillos. Me encantan. Sí, Germán, tiene muchos fans, ya te digo, el detective. Escándalo en el departamento de soltera de Marita Ballesteros. Su desorden confundió las fuerzas de seguridad. Creyeron que habían entrado a robar. Pero en realidad, cuéntelo, por favor. Resulta que me había mudado a un departamento, era nueva, en el edificio y en el barrio. Cuando llego a casa, veo la puerta abierta. No abierta de par en par, sino como, digo, bueno, entraron ladrones. Voy a la policía y hago venir a tres policías que entraron por la escalera con ametrallador. Imagínate los vecinos que no me conocían. Yo era actriz, pero no sabían qué era. Entonces, entran al lugar, entran al departamento y me dicen, sí, señora, la robaron. Está todo tirado. ¿Tiene joyas? No, no tengo joyas, no tengo nada, pero está todo tirado. Y entonces, tengo que decirle, fui yo. Yo había dejado todo tirado, nadie había robado nada. Simplemente, que antes de irme, no apreté la puerta así para cerrarla bien. O sea, vos sos peor que los ladrones. Pasé el papelón de mi vida, o sea, todos los vecinos afuera con ametralladoras, para que había sido yo la que había dejado todo desordenado. Todo es un bochinche. Un desastre. Un bochinche. Un bochinche. Un bochinche. Porque viste que yo de afuera parezco utilísima, pero de adentro soy salvaje. Esa frase, Marita. Bueno, tengo el regalo justo para usted. La verdad, tengo el regalo justo para usted. La magia del orden. Es un libro que le va a venir increíble. Pero me va a venir increíble. Con esto olvidaste. Un regalo para usted. Muchísimas gracias. Pensado, pensado justo. Pero pensado. Calza perfecto. Bárbaro, me lo leo todo. Pero qué te parece. Además le gusta mucho leer. Dijimos, le gusta leer. No es ordenada, vamos con este. Vamos. Perfecto. Bueno, no puedo dejar de preguntar, no yo, mi amiga Lelu, el cuestionario Living la Vida Loca son respuestas por sí o por no. No vale mentir, Marita, con total honestidad. Total. Son un poco picantes, Marita. Arrancamos. ¿Te enamoraste de algún compañero de trabajo? No. ¿Tuviste sexo en las últimas 48 horas? No. ¿Tuviste una experiencia paranormal? Bueno, sí. Bueno. Tirás cosas, Marita. Moves cosas. Es adentro. Marita. Pero no vale mentir. ¿Tenés juguetes sexuales? No. ¿Recibiste una propuesta indecente? Cuando eras joven, me tiraban o algo. ¿Sabes? Ya no tanto. Porque yo misma me digo que estoy retirada. De verdad. Y estoy contenta. No. Sí, estoy re contenta. Propuesta indecente. ¿Recibió? Recibió bastante, seguramente. Decimos que sí. Decimos que sí. Son muchos años. Son muchos años. Sí. Marita, ¿fingiste un orgasmo? No, jamás. Nunca. ¿Usaste o usarías aplicaciones para citas? No. Por favor. ¿Fuiste infiel a una pareja? No, no. No, si me gusta a alguien, me gusta ese. Y además, ahora soy grande, pero cuando eras joven tampoco era muy enamoradicia. O sea, cuando me enamoré de mi marido me enamoré con todo. Con todo. Me sacó de mi lugar. Ya, qué lindo. ¿Tuviste sexo con más de una persona a la vez? No. Por favor. ¿Qué decís? ¿Cumpliste una fantasía sexual? Sí. Claro. ¿Chapeaste con la fama en alguna oportunidad? No, porque a mí la fama me parece una gran taradez. Yo creo que la fama sirve, por supuesto, para que mucha gente gane más dinero y todo lo que sea eso, pero a mí la fama no me significa nada. La que viene la dos es ¿mirás pornografía? No. Nunca. A esta altura, no. Pero más bueno. A esta altura, no. Cuando eras más joven, por ahí. Cuando eras más joven, podría ser. bueno, bueno, bueno. La anoto, entonces la anoto. Vamos por aquí que sí. ¿Tuviste una relación secreta con alguien conocido? Bueno, no relación, pero salí con algún conocido. Pero adentro. Es una relación. Tranquilo. No voy a decir nunca quién. Nada, nada, no digas nunca un nombre. Siempre preguntamos por apellidos acá. Siempre son apellidos. ¿Estuviste, Marita, alguna vez cerca de morir? No. Nunca, mejor. Y por último, ¿te grabaste teniendo sexo? No. Por favor. En mi época, eso no se usaba. Con la filmadora. No, pero no se usaba eso. Yo soy una persona que soy grande, muy grande. Bueno, Marita, tampoco la pavada. Cinco de quince, pero me gustó, me gustó Marita Ballesteros contando así cosas profundas. Me gusta, bien. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa. Ínfima. Y volvemos para la despedida con Marita Ballesteros. Ya estamos. Divina Marita Ballesteros, para mí, un placer que hayas venido un ratito a charlar con nosotros. y vamos a contar que está haciendo Julio César Díaz y en el teatro. Sábado y domingo en el Teatro del Plata en Mataderos a las cinco de la tarde, que es un buen horario. Me encanta. Ya están todas las localidades bastante desagotadas. Después nos vamos al Festival de Mérida en España. ¡Guau! y Tornamore es los miércoles a las 20.30 en el Estranjero, que es un teatro que queda en el Abasto. Muy bien. La felicito y le agradezco mucho. Gracias, Marita. Una diosa. Son muy cariñosos. Me encantó encontrarme con toda esta gente que conozco tanto. Y hay buenos técnicos también. Divinos todos. Hay buena gente, sí, 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 también. Bueno, nos vamos. Se quedan con esta, como siempre. Chau. Hasta mañana.